Hola, el día de hoy vamos a hacer un nuevo unboxing después de mucho tiempo. Esto es una funda para el Nintendo Switch Lite. La compré en Amazon, acaba de llegar el día de hoy. Y la encuentras a un superprecio, creo que me costó $19.50 dólares, que son como unos $350 pesos, $370 pesos más o menos. Y pues se me hizo muy buen precio, así que me animé a comprarla, ya que actualmente adquirí un Nintendo Switch Lite y obviamente necesitaba una funda. Se ve muy bien de material, tipo piel, o no sé si sea piel. Y los cierres están muy muy bien. Entonces vamos a abrirlo y vemos qué comentarios tenemos. Muy bien, ya le quité el cartón. Y como pueden ver es una edición de The Legend of Zelda. Como pueden ver aquí en el video. Y efectivamente el material es como tipo piel, estoy seguro que sea piel. Los cierres están bastante resistentes. Igual agarradera de plástico. Plástico es muy bien hecho. Y aquí más o menos se ve el tipo de funda que tenemos. Vamos a abrirla. Acá está. Acá está. Se ve pues de tela, algodón, bastante grueso. Aquí es una doble capa. Y aquí tenemos la hojita que nos dice cómo colocar el Nintendo Switch. La parte de atrás está en blanco. Lo vamos a dejar acá. Un poco de protección. Un pequeño papel. Y aquí ya podemos ver lo que hay adentro como tal. Es una licencia original de Nintendo. En este caso aquí tenemos la etiqueta. Aquí están los espacios para la consola. Tal cual. Y aquí tenemos un pequeño recipiente para guardar los videojuegos. Que son micro SDs. Bueno, SDs tal cual. Entonces básicamente esto es lo que se compone. Adentro parece que tiene algo. Supongo que nada más es la prueba para el juego. No creo que tenga tanta suerte de que un juego además venía sellado. Pero prácticamente es esto. Es tal cual una edición de Legend of Zelda. Se ve bastante bien. Y pues nada. Es todo lo que quería compartir en este unboxing. Que tiene años que no hacía uno desde lo del estéreo. Que todavía en la fecha me preguntan. El estéreo sigue funcionando de manera perfecta. Y planeo comprarle una tornamesa en Bluetooth para seguir ocupándolo. Saludos. Gracias por ver el video. Y pues también atentos a los videos de los conciertos que voy subiendo. Saludos.